La interrupción del contrato fijo discontinuo en fecha cierta va contra la propia naturaleza del contrato fijo discontinuo que por su propia naturaleza debe interrumpirse de manera irregular en cada ejercicio. En esta situación lo más probable es que nos encontremos aunque un contrato en fraude de ley dado que debería ser el contrato correcto el indefinido. ¡Gracias por ver el video!